¿Qué es lo que tuve? ¿No? ¿No? ¿Ahora no? Ahora te cae la cocina. No, no. ¿Eh? ¿Eres un chico? ¿Eres un chico? ¿No? ¿Caballeros? ¿Venga? ¿Eh? No, no es todo lo que sacan en la tele. No es así. ¿Eh? ¿Eh? ¿Hombre? Y aquí hay 20 testigos, mira, grabándolo en la igua. ¿Eh? Llevo aquí de las 8 de la mañana y yo no me aquello con una tilla de una mesa para medir un coño sal lo único no no le he pago a nadie si quieres traer a casa de la 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 casa y a mi piensa que te comprespec que hay aquí ¿quiere que te mames con respeto a hablar también con respeto? a mi me toma con respeto un video directo, o sea un video en directo que el país no me dejó acá que hay testigos que los tapen con pistola, con el hombre, mira todos los testigos que hay ahora me lo estaré yo pensando también ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, escúchame, no, que escúchame que tengo mucha cara y tengo mucha vergüenza yo no soy ningún niño niñato yo tengo 40 años de la polla y soy abuelo ya para que aquí un tonto de esto me hagas de hacer de esa manera por muy grande y por muy sacada ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, a todos! ¡Ah! No, ya está, no! Ahora ya, ahora ya lo son. Ahora lo mandas del Jalián. No lo ponen a expresar. No, lo caer, lo mejor. No te digo yo. ¿Qué me ha pasado? Porque hemos estado aquí en una mítica. No, pero ese es más allá de él. Ha hablado un par. ¿Aquí esto quiere? ¿Aquí esto quiere? Yo con la educación y con respeto. Y es una falta de educación masillado. Y más tratar como si yo hacer una mierda. ¿Eh? Y aquí está todo el mundo detenido. ¿Eh? Que no me lo estoy inventando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Yo me lo tomé. Llevo desde las 2 de la mañana. ¿Eh? Esto es boquita que lleva más que una hora de los años que alguien se vivió. Y encima dice la... La de triaje dice por tres de la tienda con caña. Ojo. Y nada, pues aquí estamos con la tienda con caña. La tienda con caña, seis horas. Seis horas. Seis horas. Para que te dé un mérito, no te dé un mérito. ¿Te lo has grabado? No, claro. Estoy en la puerta del hospital puedo grabar. En la puerta del hospital puedo grabar. En la puerta del hospital puedo grabar. En la puerta puedo grabar. Aquí nadie me impide que grabar. Aquí puedo grabar, aquí en la calle. Aquí tampoco me vaya a dejar trabar. ¿No? Gracias. ¡Gracias!